Música Con el grupo Distinto Homicida, así que por favor en el orden que ustedes gusten se puedan presentar quienes son los Distinto Homicida los nombres de los integrantes Hola que tal, yo soy Eri Jiménez, soy el guitarrista rénico de la onda Hola que tal, soy Omar Montejo y soy el baterista Hola, soy Javier Vidal, soy el vocalista Hola, soy Osvaldo y soy también guitarrista Que buena onda Y bueno, a ver, ¿hace cuánto tiempo que se fundó la banda? Podría haber comenzado desde el 2016, ¿no? Más o menos Cuando él es el miembro original, ya nosotros nos fuimos anexando con el paso del tiempo Los más nuevos somos Osvaldo y Eri La banda se funda un septiembre del 2016 Con la idea de tocar trash Ya que quien del estado no se encuentra el género Comienzo con un chavo llamado Max Campos Se graba una canción que era por nombre Homicida Con colaboración del guitarrista de los Curses Burial Gustavo Luna Pasa el tiempo, conozco a dos muchachos más Llamados Antonio Rincón y Pepe Huica Y se funda oficialmente Instinto Homicida Que buena onda Entonces, su género preelecto es trash metal Pero, ¿cuál es su género como tal de Instinto Homicida? ¿O tocan algún otro tipo de música? Pues, el género fuerte es trash metal Pero desde luego cada quien tiene sus influencias, por así decirlo Sus gustos muy personales y cada quien le pone su toque A las canciones, a la composición y todo eso ¿Y en qué grupo se inspiraron para hacer trash el Instinto Homicida? ¿Quiénes los inspiran? Bueno, en lo particular tenemos cada quien tiene unos gustos diferentes Por ejemplo, aquí a La Oroca le gusta lo que es Baby Metal Aquí a Japón es bien raro, pero bonito A mí en lo particular me gusta mucho Mago de Oso Coincido con Eric Y él es raro, de hecho, a él lo encontramos en la calle un día tocando un guitarrillo ¿Qué emparece que a nosotros? Realmente no tenemos, digamos, una influencia como tal de bandas De trash metal porque literalmente cada quien escucha de todo O sea, si nos encasillamos a decir que somos trash metal Es porque al inicio se era la idea Pero si hablamos en general Pues las canciones suenan tanto trash como power como heavy Inclusive hasta la época Ok, bueno, se fundaron hace dos años aproximadamente Más o menos Y desde entonces, ¿qué tantos cambios? Nada más quedas tú como original Pero ¿por qué se fueron los demás? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué tanto han cambiado? El primer integrante que era Max Campos Pues por cuestiones de trabajo y escuela Se salió los otros dos muchachos Pepe y Antonio Ah, y Eduardo, se me olvidó mencionarlo Se salieron más que nada por un poco de, pues falta de interés, vaya Entonces fue que yo conocía Bueno, más bien contacté al señor Omar Y contactamos a nuestro querido bajista Jesús Que desgraciadamente no nos pudo acompañar hoy por problemas médicos Y ahí otro integrante, pero pues no le voy a regalar el gol, no voy a mencionarlo Esa hora quien es cuando vea la entrevista Y nos demandará por eso Saludos Ok, bueno, el tiempo que han estado juntos, ¿han llegado a tocar fuera de Tabasco solamente aquí? Sí, hemos tenido la oportunidad de tocar fuera de Tabasco, ha sido una oportunidad única e irrepetible, puedo decirlo, ya que esa vez salimos con un, ¿de dónde era? ¿un colombiano? Un hondureño. Un hondureño, y nos dejó durmiendo en la calle el maldito. Págame lo que me debes. Es rock underground, la esencia del rock. De ahí nació una frase legendaria. Es una frase mítica. Pero querían ser rockeros. Exactamente. Pero ¿por qué? O sea, ¿qué fue la experiencia? ¿Dónde tocaron el hondureño? No. Viene un tour desde Monterrey, una banda hondureña de blasfemia, le damos saludos a los Aker igual, y nos dice, no que venían más bandas con ellos, pero que los dejó durmiendo igual en la calle, y entonces las bandas se regresaron a su lugar de origen, nada más llegando a Camilla Hermosa, Aker y blasfemia, y me dicen, oye, falta una banda para chapas, ¿se quieren ir? Sí, les voy a dar comida, les voy a dar hotel, o sea, pasajes chulosos. O sea, nos habló bonito, ¿eh? Yo casi me loco en el pantalón. Fue un caballero como estas señoritas. No, 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 si, o sea. Fue un caballero como estas señoritas. No, 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 ni idea. O sea, el protocolo del caballero, eh, protejar, ilusionar, y al final lo hizo. Lo hizo re bien. Os vendió y era super chido. las mujeres no todas son malas o sea, tocamos aquí un viernes todos madreados el sábado de la mañana llegamos a Tuxtracarnal ya llegamos, oye, oye llegando apenas, no que saliste desde las 6 de la mañana llegamos allá, nos llevamos a un salón le terminamos prestando dinero para que pudiera pagar las cosas que debía el total no le pagó a nadie no le pagó al salón, no le pagó a los de seguridad no le pagó a la cheve, su compa cuando encarmó el evento le iba a agarrar a madrazos todos los de seguridad iban a agarrar a madrazos dormimos en la calle, una grata experiencia algo irrepetible por eso es irrepetible por eso digo al principio única y repetible eso alguien como que se congeló la imagen alguien como que se congeló la imagen ok ustedes hacen sus propias canciones o son una banda de covers no ellos dos son los que se encargan ellos dos son los que hacen los covers no no él es el que hace los covers oye, no sabe qué hacer bueno, él es cumbia metal algo así con una chunchaca con biometria con biometria ah, tropi metal eso, tropi metal con su chunchaca o sea no 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 es Juan es Juan el de Macablanca no hay pierde el que toque el tecladito gordito cabello largo o sea toque el Macablanca huracán y el huracán también saludo huracán Ya ganamos el segundo Ok ¿Cuándo fue la primera vez, el primer concierto que hicieron? Ya sea en la alineación anterior o ahorita en su nueva alineación ¿Cuándo fue la primera vez que tocaron juntos? Ahí, como más cuando se llamaba el... Fue... no me acuerdo si fue el 29 de junio O julio, no me acuerdo bien Fue en el primer Spring Metal Slouter Si no tengo la memoria, fue el segundo Donde tocamos al lado de Jet Jaguar Que fueron los ganadores de... La vacaría del Macri Jet Jaguar No, Jet Jaguar Si les dijeron que era Jet Jaguar Entonces seria Jet Jaguar Es Jet Jaguar Decían que Jet si era la palabra ingles Que Jaguar era en español Hubo un tiempo que salió un meme que decía Mira, yo... Que decía así No, no, no Corte, corte, esto si no va Está chido para el rey No, 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 déjalo, está chido para el rey Me voy a dejar del pueblo, eh No se se acuerdan de que salió un meme de la... Que hablaba en inglés y decía No se digan... 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 Tocamos con Jet Jaguar y Strike Master Otra banda de Trash Otra banda de Trash Otra banda de Trash Muy reconocida a nivel nacional y fuera Lo más fuerte del Trash en México Y pues eso fue nuestro primer evento Nuestro debut Nuestro debut Esa fue su primera vez Si... Muy negro, ¿no? Desde ahí nació el amor, imagínate Uhhh, no, 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 no Bueno, ¿y cómo fue que se les ocurrió el instinto del... El instinto? ¿Cómo fue que se les ocurrió el nombre de la banda? Viendo a la Boku Sí, eso era un tristito Un tristito De ahí salió... De ahí salió el instinto Tres cabrones, una sala Comiendo un kilo de pastor Hablando nombres de bandas así Al azar Y que el bajista en ese tiempo pecle Vamos a poner el instinto a mi sida Ahí está, se queda Esa es la... Es que esos ensayos era más ir a comer Ellos sabrán de que era de que quien llegaba tarde Disparaba un kilo de pastor ¿Iban a comer más que nada? Por lo que me cuentan, iban a comer más que nada Pues hicimos tres canciones ¿Y dónde están? Son las que te mandé Ellos que están culeras Si, lo admito, soy delicado Si, o sea, hay canciones Pero no las quiere tocar Están feas wey Tú has tocado la batería en las canciones, ¿no? No Eso explica todo Están feas wey ¿Qué malas? Tírala Si hay algo sexual, tírala wey No No Mmm, la hay también nada de acuerdo Así como lo ven Fuera de cámara Se están toqué Me da por cuenta Estoy enseñando la panza La primera persona A ver Eso sí lo voy a editar Jaajajajajaja Ok bueno, ¿Quién compone las canciones del grupo? Quién es la mente maestra de estas dos canciones? Pues, en sí, pues, las partes de lo que domina el tránsito interna, como lo estamos hablando, pues son la parte de las guitarras. Pero cada quien da su aporte, pone esto, cambia a esto, añada a esto, atrasa a esto, adelanta a esto. Cada quien pone su toque, su gusto, su idea, y pues así se van haciendo nuestras canciones. Bueno, esa es su música, pero ¿quién hace las letras? Pues realmente, se supone que yo, se parece el poeta del grupo. Hay una canción dedicada a un ex-integrante que nos quiso demandar, no diré eso. Pero tocaba la guitarra. Sí, si quieren escucharla, vayan al evento en noviembre, ahí la vamos a esperar. Pues las letras yo, pero mayormente siempre es de enviarlas al grupo de WhatsApp que tenemos, y que cada quien aporte que le puedes mover por acá, o por qué a lo mejor dices esto, etc. Realmente, todos ponemos un granito de arena en la mano. Ok, bueno, ya nada más para terminar. ¿Dónde van a ser sus próximas presentaciones? Hay un en octubre, no me acuerdo como se llama, que es en Ondoacán, con los de Max Turbados. ¿Con los qué? Max Turbados, que es el que nos estábamos. ¡Oh! ¡Vaya juego de palabras! Max Turbados. Se llama Mano, con el sombre, y con un Descartes Mosovo, que ellos van a estar tocando como allá. Y también va a haber, por parte de ellos mismos, están organizando lo que es, este, una gira a nivel regional, para promocionar a todas las bandas de toda la entidad de Tabasco, y de ahí quieren moverlo a nivel nacional, llevando a todas las bandas del sur, hacia el norte y centro. ¿Ese no nos va a dejar volviendo en la calle? No te aseguro nada. Pero si dará comida, tan siquiera. No te aseguro nada. Sí, porque la pizza, la pizza que nos dieron de oreña se mamó, güey. Eso me suena, como que ya pasó antes. Es algo que puede... Que volver a vivir antes. Veo que la mayoría se reunió en una última edad. Lo que pasa es que quieren enseñarles de nuestra experiencia y quieren llegar a los nuevos integrantes. Lo que pidieron para que vayamos a copia de lo que ellos han vivido también. Sí, pues tengan de que hombre suministro. La última vez que pasó algo como esto, fue con Franco, ¿no? Oye, ¿qué crees? Franco, fue lo que nos llevó igual la primera vez, cuando tocaba el orden del rey, ¿no? Nos llevó a la tupla. ¿Y también nos vas a dormir en la calle? Sí. Dormimos a... Tú eres el sarado, güey. Por cierto, tú eres el sarado. Por cierto, me encontré hace rato, saludo a Franco, te llevó en la calle, por la febrera de la luna. ¡Mamame, ya arruinaste la timberga! Cabal de vida. También tenemos la próxima presentación aquí con Tabasco Rock House y Juan Carlos, Huracán, Magia Blanca, el 16 de noviembre, en el evento Por los Viejos Tiempos. Ahí vamos a estar estrenando material nuevo, material inédito. Recuerde que ese sarado nos arquecemos. El día 16 de noviembre. Así es, el día 16 de noviembre. Vamos a estar tocando con muchas bandas. No les voy a regalar el gol, porque pues para eso entren al evento Por los Viejos Tiempos. Metal Never Dies, y pues ahí pueden encontrar toda la información que necesiten. Ok. ¿Ya está? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Saludos a la pata biónica! ¡Ja, ja, ja! ¡Te hagas dejar eso!